En esta temporada navideña muchas de las personas tienen buenos deseos y esperan que el año 2016 inicie con mucho trabajo y nuevos éxitos. Es por eso que el equipo de En Tiempo Noticias se dirigió a hacer un sondeo a los tehuacaneros para conocer qué es lo que desean en esta Navidad. Más que nada que estemos bien de salud y que nada más salud, que todos estemos bien. Mucha felicidad y salud para mis familiares. Pues que estemos bien todos y que lo pasemos bien. Pues que pase un feliz 24 de diciembre. Pues que sobre todo salud y siempre la unión familiar es lo más importante. Pues ahora sí que les deseo lo mejor a toda la gente que nos está viendo. Ahora sí que muchas felicidades, feliz Navidad y un buen, muy próspero año nuevo. Pues que todas las familias pasen una vida, ahora sí un año más feliz en este año. Sí, es lo que les deseo. Pues que nos vaya bien a todos, ¿no? Gracias. Gracias.